señores señores ya andamos aquí miércoles nuevo contenido nuevo programa como anda mi bronco aquí andamos al puro cienote al puro cienote flaquito igualmente y tú cómo andas diga excelente excelente bueno mi compa pues ahorita le tenemos las imágenes de lo que pasó este fin de semana pasado porque tuvimos la presentación de luis r conríquez además también los fiscales ahorita le vamos a enseñar cómo se puso el merequetengue y ya se viernes que tenemos fíjate que ese viernes llega la reunión de compadre llega roberto tofia y rafael amaya así es de que en el tour los compadres para todo mi regista de chihuahua la gente por allá de sinaloa la gente sonora que le gusta esa música bueno pues aquí lo esperamos este viernes la quito el sábado pues vengase tempranito antes de las 10 todo mundo venta grato totalmente gratis y pues a pasarlo a lo grande con la mejor música el mejor ambiente este las mejores sorpresas así es que los sabaditos véngase a disfrutar del mejor ambiente el sábado tenemos el despapalle bien organizado con lluvia de globos especiales en la barra y un desmadre el dominguito que tenemos y este domingo viene el grupo monarca y sus guapangos como se le va el guapán como se le va el tacataca ok bueno señores señores pues ya quedamos esto es un hecho esto comienza así que se te quite ese orgullo mujer que tiene estamos listos maestro salud amigos y ahora si vamos a bailar y suena ese acordeón vamos a bailar lo bonito y es y y y y ¡Esto es el grito de la soldada! ¡Esto es el grito de la soldada! ¡Esto es el grito de la soldada! ¡Hola a todos! Rodo West les hace la cordial invitación todos los viernes de concierto y sábado de reventón. ¡Y vengan a verme! ¡Esto es el grito de la soldada! 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 ¡Ah, Andy! ¡Sí, sí! Efectivamente, fíjense que tuvimos una, porque tenemos este próximo domingo 30, tenemos a Gerardo Ortiz y hicimos una rifita a ver quién se la llevaba y le tocó a usted. ¡Ah, Andy! ¡Esto es el grito de la soldada! ¡Esto es el grito de la soldada! ¡Eso es el grito de la soldada! ¡Esto es el grito de la soldada! ¡Esto se vivió! Luis R Conríquez en el rodeo West. A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parece el infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí a me Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me he importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí a me Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Y aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me he importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Señoras y señores En este momento en el escenario Luis R. Conríquez El que toda la gente lo quería ver Llegó con nosotros Aquí está Prepárese mi raza Porque en lugar de los mejores eventos Rodeo West Presenta este viernes La música de Roberto Tapia Además también en el tour Los compadres Llega mi compadre Rafael Amaya Para que venga Se tome la foto Escuche la buena música Los buenos corridos Y así suena Roberto Tapia Este viernes En el Rodeo West Soy jefe de la familia Del cartel de Michoacán Me la paso haciendo limpias Pues la plaza hay que cuidar Y aquel que la haga de vivo Encajón Encajónado se va Porta una escuadra cromada En su cintura se ve Y grabado un pez cristiano En diamantado también Y con esa no perdona Al que ha jugado con él Mi admiración a Morelos Peleó por la libertad De todos los mexicanos Él se la quiso orribar Eso mismo estoy haciendo Pero yo por Michoacán Y una vez más Lo vuelvo a confirmar plebes Y puro Michoacán Y también Sinaloa Y recuerden que la unión Hace una fuerza Afirmativo Es nacido allá en la sierra Se creen tres cerros y cerdo Trae al mando gatilleros También gente del gobierno Y hasta ofrecen recompensa Para el que le ponga el dedo El puesto que ahora yo tengo Peleando me lo he ganado Agradezco la confianza Para servirle Don Mayo De veras que es un orgullo Señoras y señores Ya nos vamos Ya nos vamos a despedir Muchas gracias a todos los patrocinadores A Don Taco A la gente de La Marea Oye no hables de tacos Tienes hambre Hijo de su madre A Gran Fiesta Event Center Pues a todos los que elaboramos aquí A nombre de todos ellos Muchísimas gracias Por acompañarnos un fin de semana más Le aconsejo que compren sus boletos Porque tenemos Pues unos conciertos bien perrones Para este final del mes de mayo Como el del próximo 28 Donde llega para todos ustedes La dinastía de Tuzantla Michoacán Llega Beto y sus canarios Llegan los pajaritos de Tacupa Severo Benito Y su banda Escachas de Oro Tal como el 30 de mayo Despidiendo el mes La presentación de Gerardo Ortiz Pero bueno mija Ya nos vamos a despedir Despídese a la gente Y dígale que tenemos este viernes Este viernes 21 de mayo Tenemos a Roberto Tapia Y a Rafael Amaya Ay a los papasotes Sabadito El sabadito tenemos El reventón El ambiente La parranda Con mi compa DJ Bronco Un servidor DJ Flaco Y mi compa Chori Este pues la guía de globos Tenemos sorpresas Sorpresas tras sorpresas Un desmadre Comparito El domingo El domingo El domingo Véngase porque vamos a zapatearla Vamos a castigar la pista De Rodeo Whis Porque llega Los guapangotes de Conjunto Monarca Conjunto Monarca Bueno pues yo Ya no tengo nada más que decir Más que agradecerle Y bueno pues aquí nos vemos Próximo miércoles Misma hora Mismo canal Cuídese mucho Pórtese bien Que nada le cuesta